¿Qué pasó realmente la última noche de Los Goya? Jefe. ¿Qué? ¿Por dónde quiere que le lleve? ¿Por la derecha o por la izquierda? Yo qué sé. Rápido, ponte el casco. ¿Eh? ¿El casco? ¿Por qué? Es que hasta ahora pasa por aquí el gordo de la Leti. Estoy bien. Estoy bien. ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¿Algún consejo, señora? Encomiéndate muchísimo. ¿Qué vas con Jesús? ¿Es buen médico? ¿Conoces a Jesús? Pero ¿qué está pasando aquí? Ha nacido el hijo del príncipe. ¿De quién? ¿Del príncipe? ¿Dónde? Ha nacido aquí hace menos de una hora. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Oye, ¿por qué no me lleváis al quirófano? Yo creo que estoy muy mal. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡La niña de mis ojos! ¡Me ahogo! Venga, te dejo, que tengo muchas cosas que hacer. ¡Hazbel boca a boca! Oye, otro día. Ahora de verdad tengo mucha prisa. Es Pé. Es Pérelo, Pé. Con su bolso de piel marraga. Sí, sí. ¡Pé! 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 ¡Abre! ¡Padras! ¿Quién será? ¡No sé! Sí que lo sabes. Escucha tu corazón. Vale, tú te lo pierdes. Estoy en mi cuarto. Ah, pasa, pasa. ¡Hombre, Noriega! ¡Qué joven estás! ¿No? Hola. Buenas tardes. ¿Unas hostritas? Te voy a matar. Era un sueño. Estoy vivo. Ha muerto. Que no, que estoy vivo. Mira. Padre, digas algo. Es como si ya no estuviera con nosotros. Y dale. Mira, mira. Mira. Como me levanta y empiece a repartir hostias. Yo estoy la primera vez. Yo estoy la primera vez. Yo estoy la primera vez. ¡Gracias! Hay que joderse Si me han enterrado vivo Bueno, no pasa nada Conozco gente Que me puede sacar de aquí Willy, Willy Willy, Willy es un tío frío, templado Nervios de acero Willy Vale, vale, tranquilo, no pasa nada Sí, escucha Hermanito Ponte calzoncillos limpios Porque te he conseguido una cita para esta noche Joder, siempre tan oportuno, ¿eh, Jorge? Sí Quiero sexo Pero de verdad ¿Serás capaz de darme eso? No, sí, por mí sí Lo que pasa es que hoy me pillas por ti Hasta luego Gracias El laggy El laggy es mi amigo mío Este tío daría una pierna por mí Langgy, soy el Andreu ¿Tú qué quieres ahora? Tío, no te lo vas a creer Pues no me han enterrado vivo ¿Qué? ¿Pero qué has hecho, mierda? Yo, nada ¡Nada! Que te quedes ahí Sí, claro, qué remedio, tío No me puedo mover Quédate ahí, que ahora voy, coño Es que le voy a partir toda la cara en mí a este Bueno, espero que no tarde mucho Si no, esto se va a hacer eterno ¿Hola? ¿Hola? Hello, Andreu Coño, resines con pelo Pues es verdad que haces milagros Ven, hombre, que es una peruca Y puedo adoptar el aspecto que me da la gana Observa Hola Adiós Hola Filemón Tú eres el que me mataste ¿Pero por qué? No me hizo gracia un chiste que dijiste Y como soy todopoderoso Que te den Hola Vamos Es que tendría que presentar la gala de los Goya Hombre, eso yo podría concedértelo No Andreu Que es que igual la gala ya ha empezado, ¿eh? Recuerda Tienes dos horas para presentar la gala Que sí Pesao Ni un minuto más Al teatro real